Oraciones de protección de hoy viernes 25 de agosto del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy comienzo mi día dando testimonio que Tú me lo das todo, que cuando estoy bajo Tu sombra, recibo todo lo que necesito para ser feliz. Quiero disponer mi corazón para que lo tomes en Tus misericordiosas manos y lo limpies de cualquier impureza. Pues en esta jornada quiero vivir una renovación interior que me acerque a los misterios de Jesucristo. Gracias, porque Tú has sido el motivo de un sinfín de alegrías y el soporte que me ayuda a superar las tristezas. Gracias por permitirme contemplar las maravillas de Tu obra, las bondades de Tu creación, con las que me bendices insaciablemente. Quiero dejarme amar por Tu corazón. Quiero mirarme en Tu mirada y oír la vida con Tu oído. Quiero que seas para mí como yo soy para Ti. Quiero verte, Señor, en todas las personas que se encuentran a mi lado. Manifiéstate por medio de ellos para sentir Tu amor y también yo poder amarte en el servicio y la generosidad con mis hermanos. Me pongo en Tus manos y no tengo miedo, porque si Tu bar y Tu callado me guían, a nada le temo. Confío en que me sostienes y me das la valentía para no dejarme vencer por cualquier circunstancia adversa. Soy Tuyo y todo lo quiero vivir en Tu presencia. Sé que me cuidas y me proteges para no desfallecer ante ninguna adversidad. Te pido que con la fuerza de Tu Espíritu me empujes a actuar para tener una vida con sentido. Señor, elevo mi humilde oración hacia Ti porque sé que puedo confiar en Tu palabra. Gracias porque me escuchas atentamente para concederme los dones necesarios para hacer Tu voluntad durante este día que comienza. Te consagro este momento especial de encuentro contigo. Quiero ser solo para Ti. Que nada parte mi vista de Tu bello rostro. No permitas que el miedo me haga desesperarme, que la inseguridad que muchas veces me embarga me haga perder la noción de la realidad. Dame fuerzas para aprender a esperar, para aprender que todo sucede en un momento y que todo está en Tus manos. Te suplico que me acompañes hoy y me des la bendición que tanto necesito. Te pido también por todos los familiares de las personas que están sufriendo para que pongan sus esperanzas en Ti y que Tú seas el soporte de su dolor. Te pido también por todas las personas que están luchando por atender a las personas enfermas para que les des la diligencia de Tu Santo Espíritu. Y que pronto los recompenses con abundantes bendiciones por sus obras de amor desinteresado y su entrega generosa. Quiero tomar las riendas de mi vida y con la sabiduría que Tú infundes en mí, tomar las mejores decisiones. Y que las consecuencias a las que me encamine siempre me lleven a Ti. Señor, regálame Tu amor, hazme sentirlo a lo largo de este día y hazme afrontar los retos del día a día con la entereza que sólo Tú infundes. Quiero agradecerte por Tu amor incondicional, ese que ha transformado mi vida y que me muestra que soy Tuyo. Bendito seas, aquí estoy para que sigas haciendo Tu santa voluntad en mí. Aquí estoy, Señor mío, Tu humilde siervo clama Tus bendiciones para poder iniciar mi día bajo Tu mirada de amor. Amén. Realizaré mi trabajo del día con entusiasmo y alegría, sin renegar, para que el Señor pueda tomarlo como una ofrenda agradable a sus ojos. Alabad al Señor, todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Salmo 116 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.